hola mi gente como están saluditos para todos aquí vamos a empezar a cocinar unos camarones aquí ya está marinado con ajo sal y pimienta aquí ya lo vamos a empezar a freír ya están bien marinado ya está bien concentrado todo lo que le eché y pues ahorita vamos ya a cocinarlo y aquí ya voy a empezar a freír las verduras que le voy a poner aquí ya tengo la cebolla aquí ya freí la zanahoria también aquí ya estoy friendo todos los chiles pimientos los dulces que no pican todo ya lo estoy friendo y aquí también le voy a poner brócoli también lo estoy friendo poquito con poquitita aceite de olivo en lo que yo le pongo a todas las verduras y por aquí tengo unas calabacitas también marinadas con ajo y un poquito de aceite porque la vamos a poner la freidora y aquí miren el camarón ya está dando su colorcito rojo ya ya se están cociendo y le voy a poner un sobrecito de consomé de camarón para que le dé un sabor bien rico y aquí miren los camarones ya están ya están en su punto ya están rojitos ya están cocidos ya y pues ya va a ser tiempo de que le vaya agregando todas las verduras que le freí porque todo va frito todo va frito con poquitita aceite de olivo y por aquí ya le puse el brócoli que es lo primero que le puse porque es un poquito más más durito del tallo que esta comida huele bien bien rico porque todo el condimento que le he echado y aquí ya le voy a agregar como toda la verdura que le como les he dicho de lo que le voy a poner estos son los camarones con verdura que que yo hago y pues esta es una comida muy rica y saludable también no tiene mucha grasa y pues espero mis amigos que que este vídeo les guste pues así es como yo preparo los camarones con verdura y gracias por su apoyo gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal que Diosito me los bendiga y saluditos para todos y espero que esta pequeña receta les guste este vídeo les guste y aquí pues ya está ya está listo todo ya ya se coció y así es como yo preparo esta esta deliciosa comida gracias por su apoyo bendiciones bye